La lluvia en el planeta tierra es algo que prácticamente se ve todos los días bueno en algunas partes no tanto pero han existido siempre pero qué pasa cuando en vez de gotas de agua caen cosas extrañas como por ejemplo ranas o peces creo que nunca te lo has imaginado pues déjame decirte que en muchas partes del mundo se ha reportado casos extraños de animales que cayeron del cielo como arte de magia si quieres saber qué otras cosas extrañas han llegado a caer créate conmigo pues hoy veremos 7 cosas extrañas que cayeron del cielo número 6 nevado color rojo en varias zonas en las montañas de colorado se han reportado miles de casos de personas que no saben explicar lo que les ocurre pues durante varios días la nieve ha tomado un color rojizo y las personas se encuentran muy asustados esto ha afectado a muchos kilómetros de nieve tal y como vemos en las imágenes pero si te preguntas por qué en vez de blanco se ha vuelto rojo déjame decirte que científicos aseguran que se trata de algunas bacterias microscópicas que hacen que la nieve tome este color sin duda algo extraño que no logramos entender número 5 lluvia de arañas este hecho ocurrió en argentina en el año 2017 en la provincia llamada salta en donde una lluvia de arañas asunto este lugar estos tenían unos 10 centímetros y fueron miles de arácnidos que cayeron aquel día en pocos minutos el suelo es lleno de cientos de arañas y hasta el día de hoy no se encuentra una explicación lógica pero personas creen que se trata de una señal de dios puesto que las personas de aquel lugar adoran otros dioses o simplemente se burlan número 4 dinero en alemania en el año 2017 comenzó a caer cientos y miles de billetes del cielo las autoridades se pusieron a investigar el caso pero no se supo si fue una persona desde un helicóptero o un edificio muy alto creo que más de uno nos hubiésemos gustado estar ahí para coger el dinero número 3 lluvia de colores en la india en el 2006 sucedió un fenómeno único en la historia de la humanidad pues en algunas zonas caía lluvia de colores diferentes como si lo hubiesen pintado antes de caer este extraño suceso ocurre en este lugar cada cierto tiempo y lo más extraño es que aún no se encuentra una explicación lógica pero se cree que es por algunas bacterias diminutas que expulsan las fábricas textiles número 2 lluvia de vacas y tan solo imaginarnos el caer una vaca del cielo si nos hace algo muy gracioso pero déjame decirte que esto en verdad ocurrió pues un barco cuando se encontraba en el mar sufrió grandes daños después de que seis vacas cayeran del cielo las personas que se encontraban en el lugar no se explicaron el suceso hasta que una empresa de transportes de animales admitió que un avión con ganado aventaron cerca de 20 vacas y que se encontraban a 30.000 pies de altura así que si pensabas que sólo lluvia en gotas de agua estabas muy equivocado número 1 sangre esto ocurrió en una ciudad de colombia en el año 2008 en la sierra en donde vecinos reportaron que cayó lluvia del color rojo en las casas y que éstas parecían sangre los científicos al tomar muestras y analizarlo determinaron que era sangre humana personas cristianas creen que se trata de una señal de dios en la que éste anuncia su venida tú crees que sea una señal de dios hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó en realidad ni de dónde provino la sangre y hasta aquí el vídeo de hoy comenta cuál de estas cosas te pareció el más interesante si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y compartir yo soy coros blogs y nos vemos en el próximo vídeo chau